Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos otra historia sorprendente en el día de la fecha y que tiene un misterio detrás que a ver si ustedes lo pueden resolver o nos pueden ayudar un poco. Primero, como ya saben, estamos en una época donde todo el mundo se saca selfies, selfie aquí, selfie allá, y todos tratan de mostrar la felicidad en momentos vividos a través de lo que son los autorretratos. Pero una usuaria de la red social Twitter colgó una foto que en este momento está siendo catalogada como terrorífica. La selfie que fue publicada por Andy Fuentes con su pareja en su cuenta de Twitter tiene enloquecidos a los internautas quienes aseguran que han visto la foto decenas de veces para identificar el por qué la joven aparece con el rostro hacia el espejo que tiene atrás y no de espaldas tal y como se muestra su novio. Amo a mi novia aunque sea Géminis, es el mensaje que acompaña la foto, que ha resultado para muchos seguidores un poco incómoda de mirar, pues a simple vista parece que la chica tuviera doble cara. ¿Truco? Puede ser, pero lo cierto es que la imagen tiene impactados a usuarios en la red social quienes no han dejado de comentar y retweetar el sorprendente suceso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has visto la foto? ¿Y qué piensas no sobre este tema? Pues nada, espero vuestros comentarios. Hasta un próximo vídeo.